¿Qué tal amigos y amigos? Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México En la cuarta entrega de los premios de Latino Manía Estamos nada menos que con un grupazo La Sonora Caliente ¡Súbele, súbele, súbele! Amigos de Sonario Musical, es fenomenal la actuación de La Sonora Caliente La verdad, fenomenal Oye, quiero que me digas, Rayito Esta entrega de premios La verdad, estuvo fantástica El público se ha perdidísimo Sobre todo aquí, en lo que es ahora, en el Foro de Articultura La actuación tuya estuvo muy preciosa No, la verdad Quiero que me digas, Rayito Tu ambiente aquí en el evento de Latino Manía ¿Qué sentís al ver a tantos compañeros que también fueron merecidos de premios? Y que todos, inclusive los grupos musicales, cantan, tocan y bailan tus canciones Pues imagínate, Caudillo, es una satisfacción enorme para nosotros como agrupación Que nos apoyen los compañeros Y que además canten las canciones Que muchas de ellas son una auditoría de mi esposo Una auditoría de mi esposo Y las bailan Y las bailan Y la gente prendidísima, el apoyo, fantástico Aunque te entregues a él, en mí pensarás No me digas que no, no, no niegues mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya Algo de mí Oh, algo de mí De mí Y sobre todo, sobre todo con ese ritmo que tienes, este, mi querido Jorge ¿Tenemos materiales ya, ya ahorita ya? ¿Hay un nuevo corte? Pues ya estamos con el, se puede decir el corte ya, el de salida de este material psicográfico Porque quiero decirles que estamos preparando ya nuestro nuevo material Y quiero darles una noticia muy importante Tenemos ya como director directamente de Colombia Al que era anteriormente arreglista de la Sonora Dinamita Director y fundador de la Sonora Tropicana Y ahora está de director de la Sonora Caliente Haciendo nuestro nuevo material El señor Ray Carreño aquí con nosotros Aquí presente Un lujo, un lujo Sí, Caudillo, buenas noches amigos de Escenario Musical Pues muy feliz de estar en esta excelente agrupación Contento de disfrutar de mi música Si me enojo y me voy Te arrojas en mis brazos Si te ofrezco cariño Recibo tu rechazo Si pretendo que me oigas Tú no me haces caso Si quiero que te quieres Te marchas de inmediato Y a pesar de todo Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a ser Pues amigos de Escenario Musical Les fijense nada más La verdad es un grupazo Que le está poniendo fuerte Fuerte, fuertísimo Nos tocó verlos precisamente En el evento De aquí del Casino Bugambillas La verdad quiero decir A toda la gente que nos está viendo Lo van a ver ustedes en televisión Estuvo lugar a reventar Estuvo prendidísimo La gente no dejaba de subir al escenario A la sonora caliente La verdad Nuestro amigo Marcos Acá tenía Este Un ovni En el son A ver cómo está Bueno Es que como no podíamos pasar Pues mejor con el ovni Yo como que quería subir un poquito Pero llegamos Muy bueno Muy bueno ese evento Lo pensarían Iba a marcharme Por las manos vacías Por ti No me acostumbro a perder Pero juego por placer Y es el juego El que me da la vida No me acostumbro a perder Pero juego por placer Y es el juego El que me da la vida No me acostumbro a perder Ya no te quiero con placer Te dice que me engañaste Y yo la tengo Troca de manos vacías Es tu forma de vivir Te dice que me engañaste Pero lo pienso más en ti Muy buenos eventos La verdad Y me llevó una sorpresa tremenda Fíjese De unos cuantos meses Yo vi a esta chica Esa chica preciosa la vi En la última entrevista Miren amigos A ver si Abby Tienes por ahí Por ahí una comparación Del antes y después La verdad A ver Ahí tenemos una Archivo Ahí tenemos una comparación De la vez pasada Que entrevistamos a Rayito Ahora véanla No, no lo puedo No lo puedo creer A ver vuelta Vuelta La verdad ¿Cómo le hiciste? ¿Dónde dejaste Estos kilos? Me tome un infarto Que no te deje No te deje Mira Yo inicié una dieta Que voy a meter el gol Déjame decir unas palabras No se operó No se operó Para los que están pensando Por ahí Para verte ¿Nos vas a decir? Se operó Rayito No, nada de eso Es una dieta Es una escuela Para enseñarte a comer Caudillo Que se llama La Zona Del Dr. Sears Muy buena Por cierto Así como me ven Como cada tres horas Y si me ven lo que como Se asustan Pero Y sin hambre Realmente Aceleras tu metabolismo Y empiezas a quemar Los kilitos Que traes por ahí Es asombroso A ver señores de La Zona Por favor Miren nada más Doctora Silvia A ver por el patrocinio Ya se merece Sí, por favor Miren nada más Hora sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejó En mi corazón Una y con Y con otro Dicen Que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Muchas gracias Gracias amigos El escenario musical Es el ambiente El ambiente que Precisamente Precisamente El ambiente que Que pasa Precisamente aquí En los premios Latinoamérica La cuarta entrega Felicidades muchachos La verdad Los felicito de antemano Su actuación Estaba fabulosa Su presentación En los eventos Masivos La verdad Están siempre Reventadas Y los recomiendo La verdad A todos amigos Empresarios Allá en San Luis Potosí En Puebla En Aguascalientes Nos está llegando A señal de escenario musicales La sonora caliente La está primero Fuerte, fuerte, fuertísimo Tiene unos temas Pero sabrosísimos Además estamos preparando Nuevo material Bajo la dirección Del señor Ray Carreño Imagínese usted Con tantos éxitos Tanta trayectoria Y por nosotros también Echándole muchas ganas Va a salir un discazo Para que lo espero Pronto estaremos por ahí En su ciudad Y los invitamos A que vea nuestra página En internet Es sonoracaliente.com Ahí puede ver Contrataciones Si lo que usted quiera De Sonora Caliente Videos Fotografías Curriculum Se ve el curriculum De Marcos Todo está ahí El curriculum Del señor Ray Que es muy extenso Por cierto Nada más De los cabellos De ese curriculum No más el curriculum Bueno Y algunas fotos Me hacen bikini Oye ¿Cuál es tu página? ¿Cuál es tu página? ¿Cuál es tu página? Sonoracaliente.com Visítela Ahorita vengo Ahorita vengo Permíteme por favor No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás su tronco endereza Amigos de escenarios musicales Gran ambiente Gran ambiente Que se está viviendo Precisamente aquí En el Primo de Latinoamania La verdad Me siento muy orgulloso Muchas gracias Felicidades La verdad Honestamente Felicidades Este no lo puedo creer Hasta que lo estoy viendo La verdad La verdad Para que lo crea Amigos de escenarios musicales Nos retiramos Dice Marcos Que si también lo puedes tocar a él No, no, no Este lo voy a dejar a ti No, luego Me da Me da No, la verdad Amigos de escenarios musicales Vámonos directamente Vamos a ver esos musicales Precisamente de la sonora caliente En este evento Precisamente en vivo Ellos tocando Nada menos que son La sonora Caliente Súbele, súbele, súbele Sonora Caliente No, no, no No, no No, no No, no Porque en tu alma mi recuerdo llevarás Porque te amo Aunque te entregues a él, en mí pensarás No me digas que no, no lo niegues mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya Algo de mí Oh, algo de mí De mí No, 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 no Un olor de llanto que refleja tu mirar Aunque estés lejos, sé que me vas a extrañar Porque en tu alma mi recuerdo llevarás Porque te amo No me digas que no, no, no lo niegues mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya algo de mí Oh, algo de mí, de mí